¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a poner un vistazo. ¡Vamos! ¿Vale? ¿Vale? No, 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 no. Ok, ahora vamos a ver los stickers. ¡Vale! ¡Vale! No hay nada. No hay nada. ¡Vale! 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 Y ya ven! Ya ven, a vaginal de este nuevo cartón corto suje. Puesoni, los otros tym stakeholdersiek, Quiero continuar solo qu面 dirección. Voy a pasar una muñada.